Estados Unidos, los avances de la tecnología en ocasiones pueden ocasionar puntos de vista controversiales ante los inventos que pueden llegar a representar un riesgo. Lee también, es real, si existe, así es el peligroso, cuerno de chivo láser en los últimos meses, varias localidades de Estados Unidos han sido el blanco de hombres armados que ingresan a lugares públicos y privados para cometer ataques o tiroteos. La responsable es la empresa estadounidense Ideal Conceal. El arma de fuego, que ya está a la venta, cuenta con dos cañones que pueden llevar dos balas de, 380, 9 milímetros de calibre, como aparenta ser un teléfono celular inteligente cualquiera, es una pistola discreta y fácil de usar. Pit.twitter.com barra xjdrlw0jlk, fernando, arroba fernan 05117541, 13 de julio de 2018. Lee también, parecían plumas pero eran armas de fuego. PGR detiene a vendedor jazs. Varios años surgió una compañía llamada Ideal Conceal y ante esos violentos hechos con armas de fuego como el tiroteo de San Bernardino, se comenzó la planificación de lanzar una pistola a la venta. Lo curioso de esta arma es que podría desmontarse y aparentar ser un smartphone. ¿Cómo funciona? La polémica, protestas y preocupaciones por el tema de la seguridad no tardaron en salir a la luz. Sin embargo, Estados Unidos se ha convertido en el país con distribución y venta comercial preordenada de estas pistolas con forma de celulares. El prototipo se presentó desde hace meses. Foto de YouTube, Ideal Conceal es una pistola de dos cañones con capacidad para dos balas calibre 9 milímetros, se dobla para que pueda ser transportada con facilidad y simular que es un celular. Fue creada en Minnesota y el precio estimado es de 395 dólares, más de 6.000 pesos. El CEO de Ideal Conceal, Kirkelberg, dijo en una actualización de progreso publicada el lunes que los pedidos se están enviando en el orden en que fueron recibidos y prometió que una línea de fundas está a punto de completarse para el arma. Pero ante las numerosas protestas y sobre el tema de los permisos provocó que sólo se fabricasen muchas menos unidades en comparación con las proyectadas originalmente, en esta nota, seguridad pistola smartphone venta de armas.